Bienvenidos a Bucerías, actualmente uno de los mejores lugares para invertir en el mercado inmobiliario. Bucerías es un pequeño pueblo playero ubicado en las costas de Riviera Nayarit, que goza de 29 kilómetros de playa. Camina en sus calles empedradas admirando la arquitectura, artesanías y tradiciones. En Bucerías encontrarás una gran variedad de boutiques, restaurantes y actividades recreativas. Mientras que en Bucerías encontrarás un estilo de vida tranquilo, también tenemos servicios de primer nivel. Si estás pensando en adquirir una propiedad en Bucerías, tenemos bastantes opciones, desde casas y villas frente al mar hasta modernos condominios con acabados de lujo. Aquí en Bucerías, tu casa te espera.